Hola, bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a estar hablando de una plataforma ideal para freelancers, para profesionales, ideal por ejemplo para programadores, diseñadores y todo tipo de personas que pueden trabajar remotamente, como por ejemplo reclutadores, personas de recursos humanos, psicólogos. Pero bueno, yo me enfoco un poco más en el área tecnológica porque es mi área y es una plataforma muy similar a otras plataformas que existen en el mercado como freelancer.es, como el mismo LinkedIn, que podemos buscar trabajos remotos, pero bueno, esta está más enfocada en Honduras. Entonces, para personas y jóvenes profesionales que viven en Honduras, pues les quiero recomendar esta plataforma llamada Guru o GurusHonduras.com. Les dejo el enlace en la descripción del video. Ustedes ingresan a la página GurusHonduras.com y este es un proyecto nuevo, comenzó ahora en el 2021 y ustedes van a ingresar a esta página de inicio en el que les va a decir que inicie en sesión. Pero bueno, si ustedes no tienen cuenta, ustedes se van a registrar, se pueden registrar como cliente o registrarse como gurú. Si ustedes son freelancer que quieren ofrecer sus servicios, como les digo, ya sea de programación, de diseño, de soporte técnico, de marketing, de asistente administrativo, de recursos humanos, reclutador, de lo que ustedes quieran, se deben de registrar como gurú. Si ustedes son empresarios, emprendedores o cualquier tipo de persona, ya sea persona, pues ya sea, como les digo, tanto persona particular como persona jurídica o empresa, ustedes pueden registrar como cliente para poder tener los servicios de diferentes gurús o freelancers en Honduras. Para registrarse como gurú, ustedes dan clic en registrarse como gurú y a ustedes les van a pedir el nombre. Pueden colocar un alias, el correo electrónico, confirmar el correo electrónico, perdón, seleccionar un país. Idealmente debería ser Honduras porque está enfocado en Honduras, pero al ser trabajos remotos creo que pueden registrarse de otro país, pero tienen que ser hondureños. Obviamente el teléfono celular, las categorías y las subcategorías. Entonces ustedes, aquí pues tan fácil como colocar el nombre, vamos a colocar mi nombre, podemos colocar un alias, perdón, colocar el correo electrónico. Se confirma el correo, seleccionamos el país, en este caso pues Honduras. Colocamos el teléfono celular y colocamos las categorías. Aquí en las categorías pues vamos a seleccionar la que más pues se adapte a lo que nosotros somos como profesionales o lo que nosotros trabajamos. Vamos a buscar aquí una categoría que se pueda ajustar. Le vamos a colocar tecnología. Creo que podemos colocar diferentes categorías. Vamos a colocar también telecomunicaciones y redes y podemos colocar subcategorías, que pueden ser asesorías, consultorías. Vamos a colocar consultorías porque esto de ser consultor es un tema que da mucho en Latinoamérica, específicamente en Honduras. Esos son los campos que ustedes deben de llenar. Ya una vez llenados estos campos, ustedes pues crean su cuenta en Guru. Y como les digo, pues esta es una plataforma diseñada básicamente para que ustedes puedan ofrecer sus empleos. Tiene soporte vía WhatsApp, soporte vía correo electrónico. Cuando ustedes ya están registrados, ustedes solo se van a iniciar sesión y ustedes van a colocar el correo electrónico que ingresaron para registrarse la contraseña y luego se van a iniciar sesión. Como les digo, en esta plataforma ustedes pueden también seguir las redes sociales que son Instagram, Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Y básicamente pues ahí están un poco más al tanto de lo que es la plataforma. Yo se las estoy recomendando pues por la experiencia propia y porque yo pues estoy registrado en la plataforma, pero yo en sí no formo parte de la empresa. Entonces les recomiendo seguir sus redes sociales para estar más actualizados sobre las noticias que ahí van brindando. Aquí les explico un poco quiénes somos, o sea, quién es la empresa, a qué se dedica, algunos de los partners que tiene la empresa y junto con quiénes trabajan. Entonces, por ejemplo, aquí aparecen los partners de la empresa. Como les digo, es una empresa hondureña, más específicamente con sede en Teucigalpa. Y aquí les explico un poco la forma de cómo ustedes van a trabajar o cómo funciona Gurus Honduras. Aquí les dice proceso de registro, que es el que más o menos les expliqué ahora. Una vez finalizado el proceso y han sido validados por los aliados, ustedes van a recibir un mensaje que ha sido aceptado en la plataforma. Y pues ya después al final ustedes lo que pueden hacer es comercializar sus servicios en la plataforma. Y pues ya pueden ustedes operar dentro de la plataforma ofreciendo sus servicios, ya sean como les digo servicios técnicos, servicios profesionales, de consultoría, de asesoría. Si son abogados, por ejemplo, pueden dar servicios de asesoría y como les digo, pueden ser, por ejemplo, consultores de sistemas. Si ustedes tienen, por ejemplo, conocimiento de sistemas ERP como SAP, pueden ser consultores de sistemas y todas estas funciones que les ofrecen Gurus. Entonces los invito a que se registren en la página gurus.honduras.com. Les dejo el enlace, regístrense. Luego ustedes van a recibir un mensaje de confirmación que han sido aceptados. Y una vez aceptados, pues inician sesión aquí y ustedes pueden comenzar a ofrecer sus servicios profesionales, ya sea asesoría, consultoría. Y ustedes van a ser contratados por las empresas y partners que están registrados en Gurus como clientes. Espero que el video les sirva. Si les ha servido, darle un me gusta, compartirlo con otras personas, con otras personas que conozcan dentro de Honduras o incluso profesionales que también están fuera de Honduras, pero pueden ofrecer sus servicios y asesoría vía remota. Espero que se suscriban al canal. Si no se han suscrito, activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevo contenido y nos vemos en un próximo video.